Luego llegas a Tires, es un bombazo. ¿Qué fue lo que más te gustó de Tires? Todo. Creo que, bueno, la afición, la verdad, pudimos conectar de manera increíble. Me acuerdo cuando de primero llegué, yo tenía muchísimo miedo porque también veía que alguna gente, algunos aficionados decían, ¿para qué queremos a María si ya tenemos a Ovalle? No la necesitamos. Así que de primero sí tuve mucho miedo porque no sabía dónde iba a encajar en un equipo como Tigres. Y, bueno, conectar con la afición fue increíble, la verdad. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque por fin voy a estar frente a la afición. ¿Se me nota? No he parado de conreír. No he parado de conreír con este tiempo. A todos los incomparables, vivía a Tigres Semení con mucha ilusión y lo acepto, también con un poco de miedo. Sabía lo difícil que era ganarme en sitio, no solo en la cancha, sino en el lugar más importante, en el corazón de todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!